He conocido al vador de la vida y él con su sangre ha perdonado mis heridas Con su luz la tigre me disipa, veo su mano protegiendo mi casa y dando a lo mío me da confianza El Salvador dice, hoy he conocido al vador de la vida y él con su balsamada perdona mis pecados Ahora yo vivo en su bendita señalada me ha prometido acabar su tarea Terminan la obra que empezó en ocho al cuadra Yo no sé si han escuchado esto, pero le voy a decir algo En medio de este mundo tan difícil tiene usted una promesa ¿Saben qué promesa es? Le ha prometido acabar su tarea Terminan la obra que empezó en su casa Le ha prometido acabar su tarea Terminan la obra que empezó en su casa ¿Van a traer un aplauso al señor? Que Dios le bendiga mucho